¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que le depara el destino a los amigos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Aries en este momento sale con el 5 de copas. Vas a tener un día lleno de reuniones, las copas también hablan de amistades o gente que conoces alrededor y que no van a hacer nada. Vamos a ver con la segunda carta que está el sumo sacerdote. El sumo sacerdote indica una combinación con una persona de un cargo importante. Prepárate porque esta persona no veo que sea para amar. Al contrario, cuando sale copas quiere decir que te va a apoyar o te va a brindar un poco, bastante afecto en algo que tú quieras. Y por último el diablo. El diablo en el lado sentimental indica cuya los conflictos de parejas o maltratos o amarres o relaciones que puedan ser para amar. La guardia del destino señala que su vida está muy limpia, así que pídete gente que no vale la pena. Vamos con Tauro. Tauro sale con un rey de copas. Un rey de copas indica abogados, documentos, algo que vas a mover o algo que vas a traficar o algo que está en un rojo por ahí al sacado. Cuidado con abogados. Salen las espadas. Las espadas hablan muy de distritos. Entonces son temas legales o judiciales que sí van a ser muy fastidios. En el lado del amor, la torre, la torre siempre indica separaciones. Por culpa más de los Tauro que por culpa de otros. ¿Por qué? Porque de repente vas a oxidar un poco o vas a querer ser muy positiva o positivo. Cuidado. Gémenes. 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 decir como que se vienen días bastante amargos pero cáncer va a sobrellevarlos porque debido a gente que lo va a ayudar. Sale un rey de vastos pleitos con una persona de test o de piel oscura. Cuidado porque pueden estarse siguiendo. En el lado moroso no seas tan duro o no estés sacándole la vuelta a tu pareja.